Sí, sí, ya voy para allá. Sí, pollo, lo que sea, hombre. Sí, nada más vengo a checar aquí bien rápido unas refacciones para lo del carro, lo que pasó, el choque, hombre. Sí, está bueno. Anda. Uy, está cerrado. Está cerrado. ¡Ey! ¡Ey! Está cerrado. No, está abierto, señor. Bienvenido, Di Frenosa. Ah, gracias. Bienvenido. Sí, yo pensé que estaba cerrado, no podía abrir. Discúlpeme, ¿está abierto, señor? ¿Cómo le puedo ayudar al día de hoy? No, nada, nada más ando viendo. ¿Nad más ando viendo? Sí. Ah, bueno. Cualquier cosa que necesite, aquí estamos para servirle. Sí, yo le hago. Permiso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las muchachas. Ya abrimos los gorrones. Está bien. Sí, aquí. ¿Qué es esto? Estos son llantas, estos. Llantas. Sí, son llantas, señor. ¿Andaba buscando llantas? Sí, sí. Yo le aviso, no estoy buscando llantas. Muy bien. Cualquier cosa que necesite. Yo le aviso. Aquí estamos para servirle. Ándale, gracias. Permiso. No puede ser, hombre. Déjenme ver a gusto, hombre. Esto está muy grande, esto. Ah, me venden pintura aquí también. Blanca y amarilla. Esa no es pintura, señor. ¿Ese es aceite para motor? Le pongo un bote. Aceite para motor, esto. Así es, es aceite para motor. No, es mucho. No, no me interesa. Gracias. Muy bien. Claro que sí. Permiso. Cualquier cosa que necesite. Sí, gracias. Yo le aviso, sí. Sí, lo que estaba buscando ahorita es este, un espejo. Quería un espejo. ¡Ah! ¡Chin! ¿Dónde está el señor? Joven, joven. Dígame, dígame. Ah, pues venga cuando se le necesite. Claro que sí, aquí estamos para servirle. Lo que pasa es que mi esposa agarró el vehículo. Sí. Y tuvo un percance ahí, un choque. Entonces, chocó el espejo y el faro al lado izquierdo. Quiero un espejo y un faro. Un espejo y un faro. No se preocupe, señor. Enseguida se lo traigo. Por favor, hombre. La del lado izquierdo, ¿verdad? La del lado izquierdo, sí. La del lado izquierdo, sí. La del lado izquierdo, ¿eh? Gracias. Por favor, hombre, un espejo. Sí. Viene mucha gente hasta ahora, ¿verdad? Mucha gente, sí. Miren, rapidito. Aquí tenemos un espejo de muy buena calidad. Es dos mil veintitrés. ¿Qué es esto? Es un espejo. Bueno, ¿esto es de cuerpo completo? Sí, pues esa es la medida de estando. No, yo le pongo esa cosa al vehículo y se me cae de lado. Ah, pues sí, ¿verdad? Déjame hacerlo acá, entonces. No, 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 no quiero eso. No, no, está muy grande eso. Le traigo el faro, entonces. No me esté faltando el respeto. Tráigame el faro. Claro que sí, señor. Por favor, hombre. Es que tan difícil puede ser. Ah, chico, esta gente, ¿verdad? Ah, está bien. Sí. Esto es tiempo. ¿Qué es esto, oye? Estas cosas, ¿para qué jalan? Mire, señor, aquí tenemos el faro. El faro, sí. Claro que sí, muy bonito. El faro, 2023. ¿Qué es esto? ¿Es un faro? Este es casi el tamaño de un bocho. Pues es la medida estándar que lleva el tractocamión. ¿El tractocamión? Así es, señor. Aquí en Dufrenosa vendemos tractocamiones y refacciones de tractocamiones. ¿Te lo pongo? ¿Se lo envuelvo? ¿Se lo lleva puesto? Ah, sí, no. ¿No? No, yo estaba buscando faro para, pues. ¿Para, no sabía que era de camiones aquí, tractocamiones? No, sí, 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 sí. Sí, sí, señor. Sí, yo tengo un tractocamión. Ah, ok. Sí, tengo uno, este. ¿Este le queda? Sí, voy a checar otros. Claro, porque si cualquier cosa que necesite. Sí, los tractocamiones, ¿verdad? Claro, sí. Sí, aquí es, aquí es de tractocamiones, ¿verdad? Sí, sí, es de tractocamiones, sí. Y yo, yo sabía yo, es que tengo un sobrino que tiene uno y siempre vengo yo a checarle y yo tengo otro, tenemos varios. Entonces, ¿qué le pongo al señor por ahí ahora? Oh, pues échame, échame un llaverito. Un llaverito. Sí, para no irme con las manos vacías de aquí de los. Hay compromiso de que me lo agarro. Y frenosa de. Mira, este llaverito está muy bonito, es de una llave. Ah, sí. Pueden pasar con mis compañeras y ya le cobran efectivo. Ah, fíjate que traigo la cartera, la dejé allá afuera. Si quiere vamos, yo acompaño. No, 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 yo no. ¿Seguro? Está en el carro. No me traje el tractocamión, ¿verdad? No, verdad, está lloviendo, claro. Sí. Sí, no se preocupe. ¿Le ayudo con la puerta? No, no, yo puedo. Ok. Déjeme, voy bien aquí. Aquí lo esperamos. Sí, voy bien rápido. Lo esperamos. Son muy amables, déjeme ir a checar. Muy rápido esto. Lo esperamos. Sí, gracias por esperar. Gracias. Ah, ching, no puedo ni salir, hombre. Ah, sí, ahí está. No, no tardo. Sí, lo esperamos. Bien rápido. No, 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 no.